La Biblia Ilumina Tu Vida Nuevamente hermanos y hermanas este fin de semana tendremos, tendremos nuestro telemaratón. Saben ustedes hermanos y hermanas, saben ustedes que Dios lo ha hecho todo, todo fácil realmente. Poco de sacrificio pero Dios no nos complica la vida hermanos y hermanas. Usemos simplemente la inteligencia y mano a la obra. Yo estoy realmente enamorado, fascinado de esta expresión. La belleza está en el conjunto. La belleza está en el conjunto. Esto se evidencia, por ejemplo, en los árboles. La belleza de un árbol, las hojas. Las hojas. Una hojita es realmente insignificante, una hojita. Ahora, miles y miles y miles, tal vez millones de hojitas le dan la belleza al árbol. Televida tiene más de 2.500.000 televidentes. Si cada televidente da un dólar, la fundación pide 50 pesos. Vamos a pedirle a nuestros televidentes el dólar, que son 60 pesos. Está a 58, ¿verdad? La migalina está, más de 58. La fundación pide 60 pesos. Un dólar. Dos millones, 500.000 seres humanos. Que aporten un dólar, son 2.500.000. Pongamos, 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Casi 120 millones de pesos, hermanos y hermanas. Nunca hemos conseguido eso en un telemaratón. Vamos a ver si lo conseguimos ahora, hermanos y hermanas. O sea, basta que los hombres y mujeres, los niños que ven a Televida, aporten 60 pesos. La belleza está en el conjunto. Recuerden la ecuación de nuestra fundación. Mucho, poco, igual a más. La fundación Futuro, ¿cierto? Quiere aportar, hermanos y hermanas, y quiero que llegue pronto esto, 50 millones de dólares todos los años para el desarrollo de los pobres. Recuerden, hermanos y hermanas, un dato. O sea, República Dominicana es uno de los países de la peor distribución de los ingresos. De la peor distribución de los ingresos. Aquí crece la economía, crecimiento permanente, pero eso no llega a los pobres. Eso no llega a los pobres. No llega. Se queda en otra parte, pero a los pobres, pobres, no llega. O sea, no nos llega nada, del pastel, ni una migaja. Yo tengo más de 50 años conociendo y caminando por los callejones del Caliche, Villa Duarte. 50 años, hermanos y hermanas, y por ahí el progreso no va a pasar. Más bien hay una involución. Cuando yo llegué a Villa Duarte del Caliche, como en 1963, tenía yo tres años, vivíamos más tranquilos, mejor que hoy. De verdad, hermano. Cuando yo ando por esos callejones, yo que lo conozco, el Caliche se está deteriorando. Entonces el desarrollo no llega, el crecimiento económico no llega a los pobres. Educación de calidad, salud, techos dignos. En 50 años, los callejones están peores. No entra un vehículo. Yo recuerdo en Miami, una señora muy amiga cubana, ella no entendía que nosotros no teníamos un jardincito en el seminario nuestro para sembrar. Fray, pero no se hambre, ¿dónde vamos a sembrar? No hay dónde, es un callejón, un laberinto. Entonces, hermano y hermana, con 50 millones de dólares, todos los años, bien invertidos en beneficio de los pobres, se benefician realmente. Esto lo podemos seguir con el milagro de la solidaridad. Aquí en República Dominicana, 50 pesos. En Estados Unidos, 20 dólares una vez al año. En Europa, 20 euros una vez al año. En muchas latitudes, lo que usted pueda, pero aporte algo para el desarrollo de los pobres. de los pobres. Entonces, hermanos y hermanas, hagamos realidad y comencemos por los católicos. Comencemos por los católicos. Es difícil, ¿verdad? Que un ateo y un evangélico vea Televida, un canal católico. Dos millones de 500 mil seres humanos ven a Televida, aporte un dólar para que Televida tenga una finanza sana. Pero hermanos y hermanas, ya tenemos que abrir el caro en la mente, el horizonte. Todos somos hermanos. Por ejemplo, las viviendas que construyen Televida, eso no es para los católicos. No, no, no. Usted es un pobre, usted es pobre, testigo de Jehová, su casa. Usted es un pobre, usted es un brujo, bruja, tenga su casa. Usted se va a convertir pues viva con dignidad. que nosotros no hacemos absolutamente diferencia. Esa 26 viviendas es para los pobres, no para los católicos, para los pobres. Entonces hermanos y hermanas, estamos en la globalización, Dios mío. Pensemos globalmente. La globalización es un llamado a la unificación de la conciencia. Yo espero, hermanos y hermanas, que en este telemaratón que tendremos este fin de semana, ya este fin de semana, hagamos realidad el milagro de la solidaridad. La belleza está en el conjunto. La belleza está en el conjunto. mucho, poco, igual a más. Y yo espero que estos 2.500.000 seres humanos que ven a Televida, que se introducen a Televida, aporten un dólar. Y que podamos anunciar en Televida, juntamente, trabajando juntos, la Fundación Futuro Cierto, en Televida se ha realizado el milagro de la solidaridad, han conseguido 2.500.000 dólares. 2.500.000 dólares porque cada televidente ha donado un dólar. Bien, hermanos y hermanas, animémonos, démonos prisa, aceleremos la historia, hermanos y hermanas, este siglo estamos predicando con insistencia, es el siglo de República Dominicana, es el siglo de República Dominicana, démonos prisa, hermanos y hermanas, nosotros tenemos 500 años con una tarea pendiente, educación, salud, República Dominicana es una de las pocas naciones del universo de Latinoamérica que no tiene santidad canónica, donde comenzó todo, 500 años y los santos logran la santidad en 10, 12, 20 años, San Francisco en solo 20 años, nuestro fundador en solo 20 años llegó a la cima más elevada de la santidad, en solo 20 años, aquí tenemos 500 años y no hemos producido un santo ni una santa, vamos a lograrlo en este siglo, el siglo de República Dominicana, el siglo 21, hay que animarse hermanos, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, religiosos, obispos, todos y todas a unirnos a trabajar y sobre todo hermanos y hermanas y por encima de todo la conciencia católica, la iglesia, el pueblo de Dios, la santa amada iglesia católica, es la primera que debe dar y producir el salto cualitativo que los dominicanos y las dominicanas necesitamos en este siglo 21, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. silencio, intimidad, adoración. adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. como saludaste a tu prima, Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros, la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación del despertar la hora de la santidad de la conexión con nuestra esencia bendice amado Jesús a cada niño a cada niña del universo humano que nada ni nadie profane su inocencia amado Jesús Amén. Amén.